Soy Mika, mixólogo y consultor. Yo comencé hace 16, 17 años. La idea aquí es dejar un legado en México, un legado de nuestro oficio, de nuestra pasión, de nuestro amor, que es la coctelería. No es nada más entregarte un trago, es entregarte toda una historia atrás, toda una experiencia. Y eso nos dedicamos, ¿no? A entregar más que, y a sorprender a la gente y a crear algo único, un momento único y una conexión única entre el cliente y nosotros en este momento preciso. Ser original es como no tener miedo ni temor a expresar lo que somos, a enseñar lo que somos, con nuestras caridades y defectos. Ese valence hace la originalidad de cada uno. Eso hace que tú eres único. Entonces, para mí ser original es eso, es ser real. Trato de poner mucho de mí en mis cocteles, siempre dejar una huella mía, ¿no? Expresar lo que soy, compartir lo que soy, quién soy, qué quiero contagiar con la gente. Y no me da miedo eso, me fascina eso. Y quiero contagiar a la gente con eso. Quiero que cada uno sea a sí mismo, porque cada uno creo que tiene un talento particular. Y creo que todo ese conjunto hace la magia en nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!